Buenas, ¿cómo están? Acá estoy enfrente del rocoto. El rocoto también es conocido como locoto o chile manzano. Su nombre científico es Capsicum pubensens. Este ají de origen andino es una de las pocas variedades que no tengo que resembrar año a año, ya que sobrevive a nuestro clima invernal. Y eso es algo muy bueno para esta especie, ya que año a año produce cada vez más cantidad de frutos, a medida que va creciendo en edad. Con otras especies de ají que no sobreviven en el invierno, lo que se hace es una siembra anual. Se cosechan los frutos, luego viene el invierno, se muere y a resembrar. No solo sobrevive el invierno el rocoto o locoto, sino que lo hace muy muy bien, en muy buenas condiciones. Sus hojas están todas verdes, no afectadas por el frío, y los frutos están con su piel muy lisa. Es un muy buen síntoma, es sinónimo que no le afectó el frío hasta ahora. Esperemos que siga sobreviviendo al invierno. Acá faltan 20 días para la primavera, por lo menos de calendario, primavera de calendario. Después en temperatura, más o menos en octubre es donde cambia la cosa y llega el calorcito. Que para estas plantas es algo muy a favor. Yo calculo que pronto van a empezar a madurar. Por ahí unos días de calorcito que vengan y ya empiezan a madurar los frutitos del rocoto. Que están todos muy muy sanos. Otras variedades de pimientos, si sobreviven una parte del invierno y dan frutos, la piel se empieza a arrugar y se empieza a degradar. Pero este, como verán, está muy lindo. Algo muy muy a favor de los pimientos, y que no toda la gente lo sabe, porque hablando con distintas personas, en distintos lugares, no saben que los pimientos se pueden consumir en todos los estadías de maduración. Esto yo ya lo puedo cosechar y consumir. Y va a tener un sabor diferente a que cuando está de color. Esto es muy interesante para saber. Y en algunos países, por costumbre, por tradición, los consumen a ciertos chiles o pimientos, o ajíes, en distintos estadios. En algunos países, por ahí, algunos pimientos los consumen de color, y otros cuando están verdes. La planta está creciendo muy muy bien. Ya es un mini arbusto. Tiene estas hojas que son muy diferentes de otras variedades de pimientos. Se diferencia en las hojas y también en las semillas, que son negras, en el rocoto o locoto. Siendo que la mayoría de las semillas de los pimientos, por lo menos lo que yo conozco, son todas blancas. Estas son de color negro. Ahora me voy a despedir con los frutitos. Y del fruto, ¿qué les puedo decir de esta maravilla? Esta especie andina es increíble. Y bueno, es ingrediente principal de varios platos típicos andinos. En la zona de Bolivia, Perú, norte de Chile, norte de Argentina, donde se lo cultiva y se lo aprecia mucho. A este famoso pimiento. Su sabor es picante, ha frutado y es una carne gruesísima. Yo me asombré la primera vez que lo corté, dije, no estaba acostumbrado a esta clase de pimientos. Y una carne muy gruesa. O sea, aprovecho mucho de este ajícito. Y como les dije, se hacen varios platos típicos andinos. Que luego, cuando coseche, voy a hacer algunos seguramente. Bueno, espero que les haya gustado. Al finalizar este video, les voy a dejar el momento que coseché varios ajícitos acá en la huerta. Y los puse encima de una tablita de desayuno que tenemos acá en la familia de hace muchos años. Un recuerdo de la familia que tiene parte del mapa de Sudamérica. Y bueno, ahí agrupe varios de los ajícitos que había cosechado. Varios que tengo de Sudamérica, Centroamérica. Y bueno, fue un lindo momento. Les voy a dejar ese video. Y les pido que se suscriban al canal de YouTube. Que me dé una mano para seguir difundiendo esto que hacemos. Que activen la campanita. Así les avisa YouTube cuando subimos nuevos videos. Y les pongan me gusta al video. Bueno, espero les haya gustado. Mi nombre es Pablo Barbadillo. Me encuentran en las redes sociales, Facebook, YouTube y Instagram. Gracias a todos. Nos vemos la próxima. Pronto.